La edificación de grandes hoteles por el lado norte de la Mujeres que se encuentra sobredensificados podría ocasionar accidentes marítimos debido a que la luz del faro es totalmente tapada, pese a que es un punto que está dentro de las cartas de navegación. Miguel González Gil, capitán de Puerto de la Mujeres, consideró que las autoridades debieron tomar en cuenta esa situación antes de autorizar las edificaciones. Es una situación grave porque actualmente el faro está en las cartas náuticas, es un punto oficial de referencia a un navegante y lo que tiene que hacer en este momento la administración portaria integral es tener contacto con el municipio para evitar que exista mayor densidad en la construcción de cuartos o en su momento reubicar el faro de esa posición. La autoridad marítima explicó que así como está el faro, cuya luz es tapada por los grandes hoteles de la zona norte de la isla, podría ocasionar accidentes marítimos. Además, que la PICRO se tendría que coordinar con las autoridades municipales para no permitir más incremento de densidades en las construcciones o reubicar el faro. Es afirmativo, entre ellos dos, como administradora portaria integral que tiene la concesión del faro, es la que tiene que tener contacto con el municipio principalmente. Con imágenes de Jesús Tijerín, informar para Notivision desde la Mujer es Renan Moguel.